¡Suscríbete al canal! 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 No les podés pasar a los chicos de grabar esto, por ejemplo. No, no, están encerradísimos. Además creo que no les alcanza el presupuesto esta semana. Pobres, porque la mitad les quedó. ¡Claro! Les quedó la mitad. Sí, nunca. A mí me gustó. ¿Nunca tuvieron ganas de matar una gallina? Había una que estaba... La veía en la olla, te digo. Yo cuando viste la necesidad nacía. Me parece que estaba terminada por. Esta semana seguramente, ¿no? Qué bueno el aroma de este presupuesto. ¿Te damos la receta? ¿Vamos a la receta? Te guardaste los langostines por ahí. Sos una madre. Encarote un poquito, sí. Mirá, 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 se está comiendo. ¿Qué pasó? Lo pescamos justo. Juliana, Juliana lo convidó. ¿Le pagó? Muy bien, para estos langostinos vamos a utilizar... 500 gramos de langostinos pelados. Vení, pollo. 12 yalot picados. 3 cucharadas de aceite de oliva. 1 diente de ajo picado. 100 gramos de manteca. 1 cucharadita de orégano seco. 1 cucharadita de albahaca seca. 1 cucharada de romero seco. 1 cucharadita de sal. 1 media cucharadita de páprica. 1 cucharadita de pimienta negra molida. 1 media de limón despepitado y cortado en dados. 1 cucharadita de hojas de tomillo. Tomillo fresco. Y 1 hojita de laurel. Para, pa, pa, pa ¡Epa! ¿Cómo están frescos batata hoy, eh? ¡Buenísimo! Frescos batata a fondo, eh Sí, dale, están todos dormidos ¿Qué falta? La almohada de modos Y se tiran todos dormidos, ¿qué seguimos? Y ahora seguimos con las vieiras ¡Ay, qué rico! Las vieiras que están caras, eh ¡Epa! ¡Epa! Están caras, pero para una tiza ¿Las podés comprar? ¿Las vieiras? ¿Las? Guarda No, no, las vieiras no ¿Comían pescado de un día, no, eh? No, nada, pescado de un día nunca Mucho, mucho ¿Sí comieron? Sí, sí, marinera, milanesa ¿Y sin cocinaba siempre? ¿Vos, siempre? Ah, qué bueno La adoptamos ahora Pero el pescado es... Teníamos mucho pescado ¿Sí? Se diría que estaba un poco cansado de comer pescado Basta de pescado, basta ¿Cómo lo hacemos? Sí, seguimos, sí Pusimos las vieiras Yo las compré así Las podés comprar también Así Con la balba ¿Ves? Me encantan así Impresionante ¿La ves ahí? ¿Sabés que me gustan esas tipo gratinaditas? Ahí, pum, se comen, ¿no? Sí, ¿no? En el mismo paquete que viene ¿Vos? Un poquito de sal Le das como una diosa Un poquito de pimienta Sí Con un poco de crema Me quedo para el nacido, María Bueno ¿Y para acompañar las vieiras? Salicera Oye, es bien fácil el acompañamiento Es un poco de tomate con casé Y falta Pero este es un con casé medio trucho Porque tiene la piel Pero como es ensalada Lo quiero así con la piel Yo antes que lo dijiste Porque si no se iban a pensar Claro, no Después piensan que soy un vago Que no lo quiero pelar Sí, todo es un poco vago Sí, eso es cierto Bueno Mezclado así Sí El tomate y la papaya Un poco de sal La papaya es Y esto es la palta La papaya La papaya La papaya le da un gustito especial Todo cortado en daditos Eso ahí lo tenés bien fresquito Claro Le pusiste limón La palta está con limón Para que no se ponga negra Sí Y además para que le dé sabor Al resto de la preparación Impresionante Sí, vos por fin habló Pensé que se había embuecido Porque estaba comiendo Pero yo no quería decir nada Y bueno, ¿la idea cuál es? La idea es poner Un montoncito de esto acá Sí ¿Ahí? Sí Con el salmocito Esa flor divina Ahí Sí Estos son ensaladas Bien para conquistar a una mujer ¿No? Sí, me está haciendo falta ¡Uuuh! ¡Ah, bueno! ¡Epa! 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 Necesitamos que otra cosa No, no Por eso te estábamos diciendo ¿Querés que hagamos un llamado a solidaridad? ¿Geralt, está preparado? Sí, sí, sí Está bien A la solidaridad 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 Ahí, un poquito así Mirá qué lindo Esto que saca en el medio Es un aderezo que está hecho con chile Miel Siempre lo tenés presente Sí El ajo y el chile, viste Que yo nunca salgo chile Te gusta la vida picante a vos Tal cual Entonces ¿Sí? Ajo, tiene chalot, chile ¿Cómo? Un hombre hot Ah, ahí va Vos chavás como loca Vea el papelón que me haces poner colorado a mí Eso es loca No puedo que tirar Pero después vamos a hablar con el cepa, eh Un poquito de azúcar Y... Y me van a ser rey Y limón Y limón Y limón Y está Bueno ¿Y ahora? Y ahora, mientras se cocinan las vieiras ¿Qué te parece si damos la receta? Dale Ah, dale Bueno, vamos Vamos Para estas vieiras con ensalada Vamos a utilizar Cuatro tomates maduros en concacé Una papaya madura en dados Dos paltas en dados Dos cucharadas de jugo de limón Veinticuatro vieiras Dos cucharadas de manteca Dos cebollas de verdeo cortada en aros Bien Muy bien Y a disfrutar de las vieiras Ahí está Ay, mirá A disfrutar de las vieiras Ahí está A las vieiras todavía le falta Un toque ¿Querés empezar con la otra? Una nadita Pero como me faltan los pulpitos Dale, empezá Mientras se termina Vamos con los pulpitos Vamos Yo tenía un poquito de oliva acá Sí Cómo estamos con el oliva, ¿no? A fondo A fulo Y los pulpitos estos no hay que hervirlos ni nada Como los calamaretis Es un toque que se pone muy duro Y está bueno aparte porque ya vienen limpios No tenés que... Los compras, los cocinás y te los comensas Hay épocas esos pulpitos, ¿viste? No siempre están ¿Ah, sí? Sí Es que hay pocas maris más o menos Para esta época Y esta debe ser ¿Viste? Porque conseguí Porque yo no me acuerdo bien Este, voy o pulpito telandés Y ahí le meto Mirá, mirá Mirá ¿Cuándo viene el pulpito? No le gusta mucho el calor a los pibes estos Cómo se retuercen esos pulpos Se retuercen, sí Imagínate que te pongan a vos allá adentro ¿Sabés qué? Bueno, claro Sí, es buena comparación la que hiciste Imagínate vos allá adentro, le dijo Lo mató a Gerard ¿Dónde está? Gerard que no te ve hoy Está escondido, no quiere aparecer Allá, muy bien Ya estoy, ya estoy Un poquito de sal No sé, si se redondean Un poquito de pepe Ay, qué rico, por favor ¡Epa! ¡Esa! ¡Uh! ¡Fuego! Bueno, y se te van a prender fuego Bueno, y para los pulpitos Unas papitas que están acá Unas papitas, sí Que ya están tibias, están hervidas Con la piel Sí Ahí está Unas papitas Sí Ahí, para preparar ahí Sí Para presentar ¿Lo ves bien pita? ¿Estás bien visto? Acá el pimentón, un poquito de pimentón Pimentón Para las papitas Perfecto Vamos a poner un poquito también acá los amigos El clásico pulpito Ahí va, claro ¿Y? ¿Ya están esos, Juli? Muy bien Oliva Un poquito de oliva Perfecto Esta es una ensalada de ocasión Basta de comprar los pulpitos Y la haces Teniendo ocasión Sí Ahí está No A ver, cuidado Vení, vamos a comprar con los pulpitos Vamos a comprar unos pulpitos Es fácil Es bien para festejos de momento Sí, porque no es demasiado Te cayó gente de improviso Pero las tenés que comprar en el momento Y eso sí Los pulpitos, si no los congelás Si son chiquititos Se descongelan rápido Impresionante Impresionante Ay, este fuerte aplauso Que les sea aroma Qué rica Ah, me encantó Es espectacular Y ahora ¿Vamos a poner las vieiras acá? Ahora te pongo Vamos a poner las vieiras Ahí en el plato Las vieiras, ahí está Me le gusta Usted cuidado con el pulpo Que le da en la sartén, ¿eh? No, no Baby ¿Sabés cómo lo vi? ¿Por eso está callado? Sí, y aparte A vos le pasa No paro de comer Parcó una tranza Antes del programa Ella me quiere, mi baby Usted se olvidó de mí No sé si es para él O para el coco O para el palomo Para alguno va a ligar Esos pulpos El langostán Que la pocha Se llevó para adentro Es una copia de alimentos Mirá que delicadeza Esa ensaladilla Ay, la pipe, tú, ah Qué rica Ah, bueno Bueno Espectacular Receta de los pulpos Vamos Falta la receta De los pulpos Vamos a botar Vamos Vamos con la recetita Para estos pulpitos A la gallega Vamos a necesitar 500 gramos De pulpito español Dos papas medianas Dos cucharadas de aceite de oliva Dos cucharaditas de pimentón dulce 24 puntas de espárragos Dos cucharaditas de sal Dos cucharadas de perejil fresco picado Very good Very good Bueno, vino Acá llegó el momento De logre de cocinar Obviamente por el logre ¿Ese quedó alta, Mari? Sí, sáltalo Sáltalo Nosotros estamos sopétis Toma dos sopétis Marín, pará ¿Qué podemos hacer para...? Chancos, pará Sí ¿Dónde estás? No nos están silbando nosotras Si yo me están silbando la arena Yo no voy No vamos, vale Después del pan hablamos Está bien, ¿eh? Después vamos a hablar Va Bueno, Lore, ¿qué nos vas a hacer hoy? Aquí están los hermanos acá, Mirá Y los... Son todos ellos Los grandes hermanos Los grandes hermanos Claro que está Vamos a hacer un pan de cebolla Bueno, un pan de cebolla Es sencillito ¿Es sencillito? Sí ¿Qué es que te levantabas Y te metías a la cocina? ¿Tenías noción de la hora o no? Sí, pero aparte de comer el pan calentito A la mañana Es como que te va Arrancás bien No, no No todo el día estaba en la cocina tampoco No, tampoco la pababa Tampoco la pababa Yo me lo había pasado todo el día Bueno Sí Pero la mañana, la tarde Alguna torta O algo que Sí Se inventaba Sí Y este pancito Bueno, simple Así, cebolla Un poquito de queso Cebolla, un poquito de queso Y nada más La levadura Un pan común, digamos Con algunos Un decorado más que nada Y un saborcito a cebolla Y un saborcito muy importante Porque estás cocinando con harina Yo te voy a regalar una cucharita ¿Querés para regular? Una cucharita Una para la levadura Ella la revuelve Cada uno va a hacer A lo que haga Entonces Ponemos la levadura El azúcar Sí El agua tibia ¿Vos? Pero ¿Te gustaba el tema de la cocina? Sí, yo soy media Media chancha Parece que me meto mucho los dedos Ahí Sí, sí, meté Meté los dedos Así que Es así la cocina Bueno Bueno, acá quedó un poquitito Líquido ¿Vas a tirar un poquitito Maru, por favor De harina? Sí ¿Vas a mano? ¿Por qué? ¿Qué hace? Como una esponjita Claro Como una masa madre ¿Sabías, pocha? Ah, sentí mal La madre de la masa Masa madre La madre de la masa Bueno, hay gente que la prepara Sí, sí, sí La levadura Sí, sí, sí Totalmente Está bueno que tengamos Las varias variantes La diversidad ¿Qué variantes? La rebundidad Yo personalmente Le pongo un poquito de harina La rebundidad Claro Sí Bueno, hay que dejarla elevar un rato Hoy tenés las cejas a pleno, pocha Te estaba mirando Ah, sí, no, no ¿Tienes? Se te subieron hasta el... ¿Qué más? Nada, quiero sacar esto Y dejarla... La dejamos en el hedor Ahí te, Marian Te preparó otra Mirá Bueno, acá tenemos una preparadita O sea, ¿cómo? Sí, entonces ahora que colocamos Dentro de la harina Es un hueco en el... Vamos a agregar La levadura que ya está elevada La sal necesitás La sal Se escapó ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Esto no? Estaba la sal, chicas Acá está, acá está, acá está Apareció la sal La sal Apareció la sal Siempre tenemos problemitas Con el tema de la sal Entonces Bueno Y vamos a Sí Ir agregándole Un poquito de agua Sí, agua tibia Ahí está Y ahora viene lo que más me gusta ¡Guau! ¡Que me echaste! Y nunca, no hubo ninguno Que se ligara a un bollo ahí De masa Sí, no, pero si pasaban ahí A meter... Porque generalmente cuando hacía el pan Estaba haciendo alguna salsa O algo para la comida Sí Entonces siempre venía uno Con un pedacito de pan A... A sacate A sacate Entonces siempre ligaba con la mano, ¿no? Claro, está bien Está bien Pero... Siempre nos coman la salsa Nosotros, ¿verdad? Sí Sí, ¿no? Sí, siempre Entonces que vienen y te dicen Dicen, vieja, pasamos juntos No, no, no Está, va, vienes, te estoy llorando acá La salsa ¿Qué cosa con la salsa? Lore, ¿a todos les gustaba El mismo tipo de comida? Eh, no Había uno que era el que desentonaba Porque nunca había comido Nada de lo que se hizo de adentro Ni lo que se comía afuera No comían nada Y bueno, le hacíamos algunas excepciones Como algunas hamburguesas Uy, very fast food Pero la pasó feo él Porque... ¿Sí? Sí ¿Quién era? Eh, ¿cómo se llama? Ya no estoy con los nombres Fernando Fernando Mirá Fernando Fernando le costó mucho Comía, comía Comía guiso de arroz Ya el último comía Porque... Comía un día de la otra Pero sí, realmente Pato, ¿vos qué le querías preguntar? Lo que te interrumpí yo No, no, no Le quería preguntar Antes En el intervalo Si te había gustado estar ahí Esa semana ¿Te gustó? Sí, me gustó Sí Me gustó No sé hoy si hubiese... Si estaría Es como que muy distinto A lo que viví la primera semana Las primeras dos semanas Pero, sí La experiencia para mí personal Fue muy positiva Pues me decías que psicológicamente Te hizo un cambio de cabeza ¿Por qué? A mí me gustaría por ahí Cuando me preguntan Decirle No sé, me encantaría Que al menos hagan dos días de prueba De este tipo de concentración Claro Y que te dé la posibilidad De que puedas darte cuenta Que te podés sentar en la vereda de enfrente Y verte a vos misma Y te estoy hablando solamente de dos días Por eso digo que independiente de que es un programa Que es un juego y demás Personalmente te ayuda Seguro que sí Y Lore, vos tenés una hermana que hacía cuatro años que no la veías Cuatro años Y había otra que hacía cinco No, ¿el señor? Sí Mirá vos Fue una cuestión de, bueno, de distancia Sí, que viven Porque vos sos de Tierra del Fuego, ¿no? Yo soy criada en la Patagonia Ay, qué lindo Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, he vivido En distintos lugares Pero, bueno, ellos también viven allá Sí Hacemos actividades distintas Entonces, como que No, no, no Por esas cuestiones no nos hemos visto Claro ¿Mario, me traerías un poquito? ¿De harina? Sí Muy poquito Ahí Bárbaro Bueno Vamos a Ahora ¿Sabés qué? ¿Tú en el detalle? Sí, te estamos entreteniendo nosotros Están entreteniendo Me olvidé de poner la sobollita Pero no importa Pero acá tenés la masa Ya no importa No, 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 no No, no, no ¿Querés le dejársela? ¿Sabés lo prefiero? Y la dejamos levantar a esta Acá levantar a esa Y le ponemos a esta La dejás aplicar bien Perfecto Yo me he ido la amasando ¿Viste? Marín, ¿viste? Tiene fuerza Acá tenés que acordar en este momento Tenés que acordar de todo lo que no te gusta Muy bien, exactamente Ahí le das con todo Te acordás de tu novio Ahí está Más al novio Ahí está Bárbaro La amasate en la otra ¿Vamos a ganar? ¿La sacas y la matamadita? Sí, por favor ¿Te pongo harina? Un poquito Ahí está Perfecto Very good Y cuando vos te anotaste, ¿no? Vos dijiste Quiero pasar Y entraste ¿Te pareció que era lo mismo? ¿Te imaginabas así o no? Sí ¿Sí? Sí, lo que pasa es que la experiencia De la presión esa que sentís dentro Hasta que no la vivís Tomá que te la imagines Sí El sentir esa sensación de De acá adentro Claro Y aparte Ver un avión y decir Ay, avión ¿Qué pasa ahí afuera? Ah, bueno Yo tuve dos anécdotas ahí dentro Que me la contaron ahora Sí Que por ejemplo un día Estuve cinco días bañándome con agua fría, ¿no? Entonces Porque nunca llegaba al agua caliente Mirá vos Entonces dije Estoy de paro No me voy a bañar hasta que no salga de acá adentro Porque ya estaba cansada de bañarme con Sí Con agua fría Sí Entonces ese día Guau, se me escapó la cebolla No importa, no importa No importa Esto generalmente ocurre cuando estás charlando Cuando estás Claro, sí, estamos charlando Y bueno, es así La cocina es así, Mariko, por la vida Después de la cocina es un poco así, por favor Bastante, te diría Entonces Ahí está Ahí está Y ese día había paro acá afuera Sí No, no te puedo creer Mirá vos Si estés paro sin saber Sí Mirá vos lo que decís La intuición Y lo de Caballo también ¿Lo de Caballo también? Yo dije Espero que cuando salga Me encuentre con que El ministro de Economía es acá Por eso cuando salís Lo primero que me encuentras Grande amigo ¿Sabés quién es el ministro de Economía? No, le digo quién es Me dice Caballo Gente Un poquitito más Un poquitito más Sí Mira que son los poderes, mirá ¿Viste? Ahí está Bueno Tenemos el quesito acá Le ponemos cebolla En gusto y cantidad necesaria Sí, yo le puse Pero para la familia Está bien Ah sí Bueno Para conformarlo Lo decoramos con aquello Con la cebolla Una plaquita Acá tenemos ¿Querés? Sí Le tenemos todo Lo más que pudimos Ahí a mi familia Yo quiero saber una cosa Porque tengo una intriga enorme Yo vi que la cocina Que pusieron ahí Es más La reclamé a Villita Porque dije no Mi cocina en ese momento No tenía nada que ver Ahora ¿Era linda la cocina? Tenías de todo Y nos ayudaba bastante No estábamos Vamos chicos Por favor Estamos con todo Y ya hoy Ahí atrás No, no, no Nos acordábamos Y tenías Instrumentos Todo Todo Sí Excepto los Batidores Y demás Que se nos rompieron todos Se nos salieron los alambres De buena calidad Así que empezamos con la cuchilla Claro También con el tenedor Ya con la mano Todo Sí Perfecto Ahí está Ahora le ponemos Solo de cebolla y queso Sí Ah este pan es a la pipetua Entonces Ah vocecita Ah bueno Linda Inteligente Te sabe cocinar Vale Todo Todo Te podés casar Ya Claro Sí Sí Pero diga Energía bien ¿Vale? Energía bien Tal cual Porque mirá Como hubo Trata de que no Va a competir Conmigo En la cocina Claro Claro No, no conviene El hombre cocinero Viste La cocina Vos viste que la cocina Los cocineros son bravos en la cocina Sí Son bravos Si son amantes Son buenas Si lo sabré yo Cómo son los cocineros en la cocina Vas a poner la cebolla Mira esta relación Mírala Sí, sí, sí Es terrible No pato Sí, es terrible Porque la vida del cocinero es muy brava Viste ¿Lo ves a Hugo? Tiene cara ya de bravo Son bravos Está destruido Son jorobados Sí, estoy rodeado de amigas Sí Sabía que me querían Pero nunca pensé que tanto Hoy te las trajiste a todas juntas Sí, ¿viste? Sí, sí, es así Es así No, y eso fue Hoy se trajo un plato Para que me guste Mira lo que es ese pancito espectacular Bueno, fresco y batata ¿Vamos a la receta? Vamos ¿Vamos? Ok, mirá Y ahora lo Para este pan de campo con cebolla Utilizamos Para el fermento 50 gramos de levadura Una cucharada de azúcar Y un chorrito de agua tibia Para la masa vamos a necesitar Un kilogramo de harina 4 ceros 30 gramos de sal Agua tibia en cantidad necesaria Dos cebollas rehogadas en oliva Tres cebollas en aros Y una taza de queso rallado Muy bien ¿Pará? Bueno ¿Pará? Bueno, Lore, cortanos a ver a uno por aquí Acá está terminada Llegó Lore Impresionante Ah, bueno, 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 bueno Ese pan está para el campeonato Impresionante Ah, es como una pizza gigante Es una cosa ¡Bien! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Delicioso Una cosa de locos Impresionante Muy bien Ahora, ¿qué? Para el horno ¿El horno? El horno Sí, lo ponemos a lo más fuerte Más o menos hasta que 170, 180 Con grados y todo Con grados y todo Sí, entonces, ¿cuánto tiempo? Hasta que le des Hasta que le des Más o menos, depende de la cantidad de harina Claro Si es grande Depende de la cantidad de pan Mucho más Bueno, ustedes lo sabrán ¿Qué te pasa? Entre bolsito Entre bolsito Bueno, hasta que estamos acá En unión de grupo En de familia Vamos a ver ¿Quién nos tiene preparado? Pato que estuvo ahí Porque ella anda caminando siempre Si no es por Estambul Por Buenos Aires Por algún lado Vamos a ver Estamos acá En un restaurante Puerto Madero Donde para mí Se come uno de los tiramisú Más ricos que comía en el mundo Resulta que cuenta la leyenda Que había un pueblito Sobre el Adriático Cerca de Venecia Donde había una comunidad pequeña Bueno, un pueblito muy chiquitito Y resulta que los hombres En ese momento Todos los hombres estaban caídos Sin fuerzas Sin energía Mal Las mujeres estaban desesperadas Y tan preocupadas estaban Que un día Aprovechando que estos hombres Se fueran A pescar Dijeron Reúnámonos a ver Cómo podemos hacer Y una dijo ¿Por qué no hacemos un postre? ¿Eh? Buena idea Dale Hagamos un postre Y la otra dijo ¿Pero qué le vamos a poner? Pongámosle vainillas Que nos salen tan bien Y son tan ricas Y pongámosle huevos Sobre todo las yemas Que eso les va a dar Una potencia Y una energía fabulosa Y pongámosle también Azúcar Y pongámosle también Chocolate Porque el chocolate Tiene toda esa cosa mágica Que cambia Al que lo come ¿Y por qué no mascarpone? Dijo otra Y un poco de café ¿Eh? Para que los mantenga Despiertos a nuestros maridos Y un poco de licor Con toda esta receta Vamos a armar Un postre espectacular A ver cómo lo armás vos, Leo Muy bien Empecemos ¡Gracias! Ay, qué bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer Bueno, así como este tiramisú Que en realidad Lo que quiere decir en italiano Es Tírame para arriba O sea Sácame para arriba Sácame toda la energía Entonces Las mujeres le dieron Este postre A sus maridos Esa noche Y los maridos comieron Pero fascinados A la mañana siguiente Un espíritu alegre En todo el pueblo Que no se podía creer Los hombres cantaban Yéndose para pescar Las mujeres estaban contentísimas Y por supuesto Los chiquitos también Y como dicen los italianos Esta historia Si no nevero Eben trovato ¿No les pareció? Chao Maru Hasta la próxima Vino por ustedes Chao Buenísimo 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 Y acá les haría falta Un poco ¿No? Sí Les haría falta Un poco de tiramisú ¿No? Me encantó Con las ceimas Con el licor Con todo eso Aparte te atendieron De lujo ahí De lujo De lujo Te lo conquistaste a pleno Pero leo un sol Toda la gente de allí Divinos Me imagino que tenías la nota Si entran todos por ahí Por supuesto A disfrutar Mientras ustedes Estaban acá cocinando Sabía que el director También anduvo por ahí Comiendo a los picoteos Porque me contó El tiramisú ¿Te contó? Y el gaucho también Obviamente Pero por supuesto El gaucho se comió Todo el tiramisú Sí Nosotros teníamos que darlo vuelta No, no No mostramos la parte de comida Sí Estamos educando de a poco Porque el gaucho de a poco Y vamos a sacar bueno De a poco Ya estamos acá Ya estamos acá Estamos listos y preparados Y vamos a comer Un riquísimo chicken pie Por Dios inglés Marigas Ponganlo Oh yes Chicken pie Es un tipto Es un tipto Yes Es un tipto Un tipto Un plato de los Estados Unidos Es excelente ¿Estás en el mismo? Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Yeah, 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 yeah Ok Good You need Agua 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 Era un domino lindo Yo pensé que zafábamos Era lindo El domingo pasó cuando yo no estuve no vino No, se hizo Pero molesto igual Bueno molesto igual Hoy le traje agua 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 No, no, no Agua de ya Agua Sí, qué rica Déjamela por ahí Sí, cómo no No tiembre Su hija no vino hoy, ¿no? No, no, no Ah, qué lástima Y para la señora también No Lo dejo ahí Que no me creen Tomen agua Ustedes que desconfióda Es que el sol Es inmortal este tipo Es inmortal este tipo La va a ligar Pero dale masa Dale masa Pocha Dale masa Dale pocha Agarralo por ahí Dale 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 Sube el pelo Lavarle la cabeza Que la tiene un poco ahí Está fría Pocha Qué tipo Está terrible Están como en el conventillo Escuchame Vamos a hacer chiquenpá Y pica Dejate hinchar vos Dolly Vamos Estamos acá Ahí está Basta pica Escúchenme bien Escúchenme bien Compramos un pollito Acá tenemos Mirá que Una pechuga como esta Es buena Una buena pechugota Entonces acá Cortamos unos dados Vení pocha Que te veo aburrida Vas a cortar unos dados De pocho Del arte tamante Del arte tamante Sí Es una pechugota Cortamos el pollo Un dados Y empezamos en la cacerola Ahí está Te veo ¿Qué te pasa? Estás limpiando todo ¿Tuviste los problemitas? Me voy a ir a la comida Un poquito Sí Ahí está Está bien Vamos a colocar la vi Como con problemas Vamos a poner un poco de manteca Y vamos a poner aquí La de onion Cortadita La cipola Vé de gota Ahí está La cebollita Vos sabés que a mí Este plato me enloquece Es abundante Es abundante Es rico Más enloquecida Ay, me asustó Esa voz que le salió del alma Pero por favor Tan terrible Me deja pipón Me enloqueció Qué repasadores lindos que tenemos Son de lino Son para esta cocina, Maru ¿Son de lino? ¿Devuelveselos? ¿Qué pasa, Gerard? No, hay que devolvérselos después a lino Son de lino Son de lino Devolvérselos a lino, Mari Te está reclamando, Limo Por otro lado Agarramos The Bacon The Bacon como el artista Que me encanta también Esa artista Brasis Bacon El pintor No, Kevin Kevin ¿Te acordás la película? La primera que hizo 30 años bajos ¿Qué se llama? Kevin Panceta Me encantaba Kevin Panceta Kevin Panceta Me encantaba Kevin Panceta Fue lo más lindo de la película Bueno Este aquí Que lo que hacemos ahora Es tratamos que la cipola esta De onion Se vaya como Este Moñando transparente Como la vida La vamos transparenteando La dejamos acá Esta cacerola La cacerola de siempre De toda la vida Esto también Nos acompaña Esto también Estamos a fondo Y esto también, Maru Estás contenta Estás contenta Mirá la tijerita que nos trajeron Ojo al piojo Vamos a limpiar un facón Ojo al piojo Opa Estamos preparados Martín Pierro Cuñada ¿Qué le pasa? Se están abrazados ¿Qué pasa acá adentro? Lucho le abraza al otro Así Estamos Yo no sé qué Cariño acá Está bien que sea domingo Que estemos un poco cariñosos Pero bueno Tratemos de simular Hombre casado El otro es un hombre casado Hombre casado con hijos Qué lástima ¿Está bien el yopo? El yopo me salió Escuchamos Desde yopo El yopo ¿Viste qué lindo lo habla al revés? Me encantaba el jeringoso Popo po yopo De popo Tepe rípico Popo yopo ¿Viste qué lindo eso? Qué bien que lo habla jeringoso Todos los días Ustedes Tepe popo payapa ¿Vean? En serio Lo habla lindo el jeringoso ¿Le gusta? De todos los días lo habla O polapa Como copo Mopo Tepe papa O polapa maripi Maripi ¿Roberto ilustrado se llama lindo Que está leyendo? No No, no, no No, me encantaba esa canción La mar estaba sarana Sarana Y después se va con él Con él Le merecele serene 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 Con él Le merecele Dile que te ha caído mi culata Yo no me veo responsable Después, ¿Vio? Con él era re difícil Eso es lindo para enseñar la vocalidad A los chicos, ¿Viste? Lo voy a, lo voy a Ahora yo tengo un gran problema No, no, estoy con un problema Pucha, te juro que tengo que ir al psiquiatra Yo voy a la bañar Lo voy a bañar al tonchi Y le empiezo a cantar Y me dice ¡No! ¿Cata más? No sé ¿Cata más? ¿Cata más? No me deja que le cante Lo único que me deja que le diga Es que todos los patitos Se fueron a bañar El más chiquitito Se quiso que lo ¡No, mamá, no, mamá! Después, el patito Se puede llorar Es lo único que le ¡Canta! Lo que denota Que es un chico inteligente Estoy con problemas con mi hijo No sé Canto y no No quiere que cante Empiezo a cantar El brujito de Bulú Que es una canción divina Hacé playback, Maru El brujito Cántela, cántela ¿Le canto? Le canto No canto No canto Canto defend Había una vez Un brujito de Bulú Que a toda la población En los dos De pronto se volvió el tono De pronto se volvió el tono Y saben lo que pasó Saben lo que pasó Todas las brujerías Del brujito de Bulú se curaron colambacu colambacu canto bien bien bravo yo me siento mal sabe que se está emocionando la gente en la calle la superior acaba de decir que con razón el chico no quiere que cante es lo mismo si no se yo estoy mal no vas a conseguir no me aseguro si mi amor todos los pollos acá juntos un pollo porque viste que el pollo tiene la cuestión de este plato es utilizar el pollo entero no la pechuga o el pollo entero porque es como las personas la cuestión es la persona entera no la pata el brazo todo el íntegro ser porque le da el sabor es la vida así ya que el tripador se lo enseñó eso llevamos por parte vos sabés que el otro día estaba cambiando el canal y vi una película que el tipo contaba se le ha comido 5 personas que cosa es y los hombres les gustan esas cosas así típico que agradable para dormir que cosa divina bueno siga hable de comer mi lady también si uno tiene hambre si usted lo cree capaz de comerse hay un par de sacaron huesitos no quiero ir a ver esa película hay unas películas espectaculares ahora les conté que fui a ver chocolate qué linda pelé me encantó chocolate caía el chocolate ahí Pato vas a caminar por el chocolate te da ganas de comer chocolate esa película y te morís me encantó qué pasa Ronco qué pasa estoy gorda me dice vea cómo estoy me falta la toalla y ya estoy sí sí qué hombre qué hombre va vamos a salpimentar esto le vamos a poner sal qué lindo el pimentero este pequeño también es de nuestro siempre es el hijito del que está acá ah mire 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 ahora la sal lo dice que es terrible la sal se está yendo por todos lados Camila ¿qué hacen con la sal? qué cosa están terribles las chicas Lorena no siempre es así se ve que vos pusiste nervioso acá el staff viste de cocina porque la comida está saliendo muy alterada mira bueno vamos a por la pancetita de bacon se fue bacon pobre bacon se fue quedó ahí entonces ahora ¿viste el aroma? sentí sentí es una cosa de loco entonces lo que hacemos ahora de second place de second place is de second step ¿no? ahí está de second step is vamos a colocar un poquito de fondo de pollito ¿eh? ahí hecho con carcasas ahí bien bien fondito y le vamos a colocar la zanagoria bien chiquitita ¿eh? una buena zanagoria le vamos a colocar la papa viste que en la cocina es lindo cantar y bailar usted baile solamente no cante por las dudas por las dudas bueno madre de la reparte a nombre no sabe cuidar los gallos los pollos también Chechu el domingo pasado y bueno váyase con Chechu entonces váyase con Chechu escuchame váyase con Chechu está en cargales váyase a buscar a Chechu y le vamos a poner también un puré de tomate ¿eh? acá un buen puré de tomate en cambio la pocha me dijo que me extrañó mucho pero es claro yo sé seguimos todos con Onda Light te veía la fantasia que me extrañabas Onda Light todo dietético estamos está barba no chiquito está gracioso hoy le veo un santo encuentro encuentro la Onda pasa que se dio los chistes en la casa hace tanto que lo hablamos así los dos por eso tiré así hoy está tan arriba está como está como chico que lo sacaron a la calle por primera vez está así está arriba exacto ahí está bueno no sabés que me pasó un día te juro me acordé ahora sí las arvejas también coloqué el ángel me ha dicho acordar recién las arvejas pero vos sabés que me pasó un día iba caminando entonces porque a mí me encantan esas cosas que recuerdo entonces vino una señora que la linda se estaba portando mal dijo mirá viste típica cuando eras chiquita ella mirá que no te presté con cumpleaños me dijo entonces la linda me dijo que es culpa te con yo de haber nacido ese día me encantó no se me quedó en la memoria te acordás de eso te acordás no te metes con cumpleaños bueno listo comida de luchos los yampis y le vamos a poner un poquito más de fondo esto es como un visito no lo tenías Loria este para duradar entonces acá con los yampis que le dan también agua le dan sabor sus jugos todo vamos a dejar que esto vaya cocinando dejamos que se vaya cocinando ahí tranquilamente y para lo último se va a dejar la crema y la herida por aquí ahora nos vamos a hacer la masa del chicken eso ah quieren que les den la receta del relleno o se perdieron tomen la receta bueno vamos a dar la recetita panchana para este chicken pie para el relleno vamos a utilizar dos cebollas picadas 100 gramos de manteca 300 gramos de panceta picada un kilogramo de pollo en cubitos tres zanahorias en cubitos y dos papas en cubitos también vamos a utilizar 300 gramos de arvejas un kilo de champiñones fileteados una lata de tomate procesado una lata de caldo de gallina 50 gramos de fécula de maíz y 250 gramos de crema de leche pero antes de terminar este chicken pie acá en familia como estamos les voy a mostrar ¿vieron que está muy de moda la cocina oriental? y toda esa historia bueno estoy acá pida con vos y te voy a decir con Dolly porque siempre viste que tengo un problema en nuestra nota de paladares exquisitos vamos a ver ¿qué pasó con el sushi? vamos bien acá inauguramos nuestra sección paladares exquisitos y hoy estamos en un lugar increíble de comida japonesa ¿vos querés aprender a comer sushi y hacer sushi? hoy te lo vamos a enseñar pero para eso necesito adecuarme al lugar con una vestimenta apropiada entonces y ahora ahora sí estoy preparada para meterme en el mundo del sushi estamos acá con la especialista en este tema con Silvia que me contaba que hace 8 años cuando se le ocurrió poner el primer restaurante que cocina japonesa a su contador le dijo vos estás loca hoy por hoy ¿y qué opina el contador? el contador después fue socio mío muy bien ningún tono no contame un poco cómo es el tema del sushi aparte de que es una moda vos fuiste una iniciadora en este tema ¿qué significa sushi? y darle la importancia que merece ¿no? sushi quiere decir su vinagre y arroz el sushi no es tan antiguo como la comida japonesa ahora vamos a preparar un sushi que va a preparar Esteban que se llama futomaki el futomaki tiene algas el arroz preparado ya para sushi el arroz se lava muchas veces lleva unos tiempos de cocción y después llega vinagre azúcar y un poquito de saqué lleva pepino campió que es un fideo de calabaza trabajado con salsa de soja y saqué hervido un poquito hasta que queda blandito jorenzo que es el nombre japonés de la espinaca apenas blanqueada y puesta después lleva zanahoria y yoga que es el jengibre eso es vegetariano por otra parte y arrolladito y tiene multicolores muy lindo y ahora lo van a ver cuando Esteban lo termine es el japonés Muy bien, a mí me tocó los palitos tontitos porque no me hacen manejar todavía muy bien, ¿no Silvia? Realmente hoy aprendemos un montón de sushi, espero que a ustedes les guste y que también aprendan conmigo y nos vemos en otra sección de Paladares Exquisitos. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Muy bien! ¡Muy bravo! ¡Arigato, Mari! ¡Arigato! Impresionante, me encantó. Bueno, seguimos con el chicken pie de cubierta. ¿Cómo te llamamos? No, le falta todavía, me dice Mari. Vamos con la masa, porque las hornallas están como lentas, vamos con la masa. Tenemos una harina, ¿eh? De cuatro... Siempre me encanta este removedor, así. El dedo. El dedo, sí, sí, sí. Me saco el removedor. Entonces, la sal que está corriendo por todos lados. ¿La sal te la pide, Marito? Está terrible. Ahí está. Vamos a ponerle bastante sal porque me gusta la masa salada como a coco, a mí. Ahí está, bien saladita. Le vamos a poner manteca, very good, manteca. Y ahora lo que hacemos es colocarle para unir crema, ¿eh? Vamos a utilizar crema. Perfecto. Una crema promesa, una masa, vamos a ver qué es la masa, Pocha. Es una cosa que es una barba. ¿Suave, no? Es suave, es crocantona. Totalmente, ¿eh? Es deliciosa. Mariana, no está sacándome un poquito de caldo para mezclar con crema para dar la terminación al chicken. Ahí está, que le voy a mostrar cómo se da. Vos fíjate la masa, ¿eh? Cómo uno la va... ¿Por qué uno piensa que con la manteca la masa se pone cremosa, no? Es como que se contrae. Estás acá, ¿no? Estoy acá, Mari. Sienta, siéntate la solución. Cómo me gusta des adelantar el bar de agua, es una cosa... Yo estoy acá, mi ley, también. Usted está en la capilla, mire, terrible. No, la vis, la vis. Le quedó un peinado a la calletada, ahí, a la calletada. Le quedó como... Sí, se le bajó ahí. Se le quedó como... Deprimida, se le deprimió el peinado. Usted salió acá con la pocha, conmigo tenga cuidado, que no se haga el canchero. No somos tan minas fáciles. Salió caro. Las cosas, sí. Y le va a salir caro de ahora en más. No la vas a afartar. Bien, Mari. Qué cosa. Está terrible, es un mocos insolente. Pero de chico, ya era así. De chico, malcriado, malcriado, me parece. Y después es el cuida con la hija, eso es lo peor, no tiene cara. Ahí está. Cuando la hija me vino a decir, soy la hija del ronco, yo no se lo creí, pero ni a palo. Yo quiero ver con la yerma. El novio es para Camila. Lucho. Lucho es para el yerma. ¿Qué pasa con Lucho? Es el novio. Es el novio de la... Ah, ¿qué pasó de Lucho? Contame, ¿saliste? ¿Saliste? Sí, sí. Dale, contanos, contanos, contanos. ¿Saliste? Conta, qué intimidad. ¿Se acuerda cuando bailaron juntitos? Ven a la cara del suelo, ven a la cara del suelo. Lucho, qué duro comer con este suelo, por Dios. Ahora, el dictamen, pero es demasiado yerno para ese suelo. Sí, muy bien. Uno de los novios. Sí. Uno de los novios. ¡Uh! Uno de los novios, eso, ¿no? ¡Uh! No puede decir nada, no puede decir nada. Eso no puede decir nada. No puede decir nada. Pobre, che, borrate de casa esta tarde, armá tu programeta, porque tu padre va a llegar a un estado catastrófico. Bueno, sigamos entonces. Lucho, no hiciste lío, ¿no? Ahí, me hago, le pegó una piña a Álvaro, otro novio cayó ahí. ¡Uh! A ver, dale, dale, Álvaro, cantá, no cantá. Larga, Álvaro, larga. Dale, Álvaro, dale. Canta, Álvaro. ¡Uh! ¡Qué bárbaro, bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hablando de bárbaro, bárbara me quedó la masa. ¿Vos sabés que me quedó grandiosa? Oye, vea, tócala. Tócala, es una masita, es una cosa. ¡Ay, pero qué suave, está mal. ¡Ah, me encanta! Tanto las masas, es una cosa que las absorbo desde la palma hasta los pies, mirá. Me queda impresionante. De bueno, lo que hacemos, esta masita, ¿eh? Yo me voy a sacar un poquito así para no lavarme ya las manos, ¿viste? De golpe irme para la pileta, no va. Entonces las cortamos como tapa de empanada y las dejamos enfriar y las separamos con foils. Es una masa delicada. La vamos separando y la vamos cubriendo. Pucha, mirá, me lavo las manos, poneme cucharones de la mezcla preparada que yo vengo con la tapa. Ahí estoy. Entonces vamos poniendo aquí. Ven y wood. Vamos a ver acá. Ahí está, me lavar bien las manos. ¿Va bien todo por ahí? Todo bárbaro. Todo bello, Marucha, esperándote. Esperándote. Ahí está. Lo que te quería contar, mientras pocha termina, es que lo que se hace para darle como una, ¿cómo te puedo decir? Una terminación a este chicken pie que quede bien consistente. Se coloca un poco de fécula de maíz. Un batidorcito, tengo María por ahí. Fondo de pollo y crema de leche. Primero el fondo, bien este, para desodor la fécula tranquilamente, no queden grumos. Y luego crema de leche. Se coloca la crema de leche. Ahí está. Colocamos todo por acá. Y esto es lo último que se agrega a este chicken pie, ¿eh? Para que termine de cocinar bien cremoso y bien rico. Es una cosa deliciosa. Bien dietético, ¿eh? Queda delicioso. Queda una cosa espectacular. Yo te digo, es un plato que quedás bien con cualquiera. Es ideal. Para domingo, ¿eh? Y para, ¿sabes qué, pocha? Para cuando estés invitado. Casuelita. Claro, cada uno con su casuelita. Un chicken pie. Impresionante. Bueno, entonces lo que hacemos es colocar la masa sobre las capochetas estas. Horno. Bien fuerte. Y acordate que el relleno tiene que estar frío para colocar la masa, porque si la masa se derrite, se cae. Entonces el horno bien fuerte y se inflan y quedan divinos como quedan estos que están. Impresionantes. Mirá lo que son. Vamos a la receta de la masa. ¡Mari! ¡Uy, qué bueno que está esto! Muy bien, para este chicken pie, para la masa de este chicken pie, vamos a utilizar medio kilo de harina, cuatro ceros, 250 gramos de manteca, 15 gramos de sal, crema de leche en cantidad necesaria. ¡Bárbaro! Bueno, Pica, ¿estás preparado para probar? Ahí voy, ¿eh? Está bien rico, Pica. Te voy a agarrar un pedacito de este. A ver, vamos a ir a romper. ¡Ay, qué rico! Mirá qué rico, Pica, ¿estás preparado? Cuidado, Pica. Abrí la boca, Pica. Cuidado, Pica. Abrí la boca. Vos dijiste que hacía 45 días que no comías, ¿viste? Llegué yo. Sopla, sopla. Sí, pero manchada. Sí, no. Ahí. Pero Pica la masa, de cómo te perdiste. Pica, ¿está rico? La masa, vale. Ahora quiere masa. Claro, pues la masa es como si fuera el pancito, ¿ves? Es una cosa, no es lo que es, es una cosa de loco. Ahí te quedaste contento, ¿viste? Ahí está. Sí, él es de loco. Es, es inmobre. Es feliz, gracias a nuestra comida. Después se quejas, es el rebeldón a veces, pero bueno. Bueno, estamos acá, mirá, mirá mi sector hoy, cambié de escritoré. ¿Cómo están? Ahí está, el pato está corriendo por ahí preparando su postre. A ver lo que recibimos. Hola, Maru, soy Natu de San Rafael, Mendoza. Me encanta tu programa. Y la plaza que le ponés a parte del equipo de producción se nota que es espectacular. Porque me río un montón con todos. Un besote a todos, Natu. Qué divina. Otro. Hola, Maruja, somos Romy y Belén, vivimos en Galvez, Santa Fe, y tu programa es el mejor. Te lo decimos de Juan. Mándale un beso a La Pocha, a Pica, a Becho, Becho, a Vocecita, ojo de piojo. Y a Marian, que son unos re ídolos. Pero vean cómo te cuido yo y después te quejas. Ojo, no tanto como vos, porque ya te dijimos, sos de vez. Qué divina. Besotes, besotes, y más éxito te queremos las chelitas. Ah, besos a todas nuestras amigas y familiares. Un beso para Jorge y Bárbara, que miran siempre el programa. Un beso para Efraín Divino, me mandó un beso. Y un beso enorme a toda la gente que en estos días que pasé, estos días bravazos, me mandaron saludos y besos y todos preguntándome por mi papá. Así que besos a todos realmente. La calidez me encantó. Un beso grande. Ven conmigo, ven conmigo, baby. 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 Esto es la ocasión, el polido es todo corazón. Vamos, Palombo, subí la música. Vamos, Palombo, subí la música. Vamos, vamos. Amor llegó la noche de los dos. Razón de amar y de celebración. Junto tú y yo. Tampoco me despide. Hasta que iluminas hoy. Escúchame. Solamente tú, acércate a verme. Solamente tú, porque me enloqueces. Solamente tú. No me hagas esperar. Sí. De tuya nada más. Solamente tú. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bum! ¡Meri goos! Muy bien, Pato. Ven conmigo. Pato va a ser el polido. Ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven. Contanos, ¿qué postre vas a hacer, Ana? Bueno, yo voy a hacer unos huevos a la nieve. Opa, de Eiffel. Off-nage. Sí, es a la nieve. Sí, se me trago el off y me pongo en inglés. Te confundiste, sí. Te hiciste ese lío. Ya, 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 sí. Bueno, pero los huevos a la nieve, la base, los huevos a la nieve, la hago como para hacer una crema catalana también. Ah, voy a ir. Así que dos opciones. Contame entonces. Brutal. Impresionante. ¿Puedes dar? Me encantó. Me gusta la nieve. Es un postre rapidísimo. Delicioso. Facilísimo y espectacular. Delicioso. Seductor. Con el tema de comer resaclar. Es como una musa dentro de la boca. Es una cosa de loco. Además, va fantástico con tu chicken pie. Fantástico. Fantástico. Es una comida redondita y con las ensaladas. Redondita para que pases un día excepcional. Esta noche, ¿eh? Todo esto. Redondo. Todo bien, ¿eh? Esta noche sale todo redondo. Pero, fantástico, ¿eh? Usted que lo tenía dormido abajo del puente, me contaron. Sí, dormí en la autopista. Acá en la 25 de mayo. Traté de rematar. Y me rajaron de la Sionpe. ¿Qué voy a hacer? Dice, porro mal. Dice, vienen las chicas acá. ¿Por qué mal? ¿Qué mal? Vinieron Lorena y vino Pato y se volvió loco. ¿Y se volvió loco? No, pero te extrañó. Te digo, estaba como un pajarito mojado. Sí, pero cuando vi un par, sale. Pero ya te dice que después lo atendieron mejor el domingo pasado. Y estaba como un pollo cojito. No lo pongan duda, ¿eh? Eso. No, no, no. Yo lo vi el domingo pasado a usted. Yo cada día lo voy a poner. No sé. Destruido, Maruel. Aparte, fíjate, sabía que venía Lorena y se puso la camisa adentro. Elegante. Adelgazó un poco. Se le fue la pancita. Y tuvo la cinta del otro día. Estuvo así. Y el hueso todo. Y el hueso. Sí, bueno, bueno. Si no comemos. Bueno. Buena Pato, dale. Cocinamos. Cocinamos. Es facilísimo. Toda la licuadora. Ah, mirá vos. Un litro de leche. Para si ya van anotando, así fresco y batata no tienen tanto trabajo. Sí. Sí, porque están medio frescos y medio batatas. Están medio frescos y medio batatas, sí. Vamos a poner el azúcar. ¿Qué pasa ayer? Ahí está. El azúcar. El azúcar. Media taza de azúcar y si ya van anotando. Ah, muy bien. Si ayer una chica se me dijo que no podía anotar. Ahí está. Entonces. Huevos. Huevos. Cinco. Ahí está. Ahí está la gallina. Sí, separamos. Bien, porque las claras las vamos a usar también. Le ponemos nada más que las yemas. ¿Qué las yemas? Y una. ¿Qué pasa con la gallina? Déjenla en paso. Hasta el gallo hoy. Dos. Es domingo. La tenía con la tiene a la gallina. ¿La escuchás, Paco? A ver, a ver la gallina. Ah, está buenísimo. Esa gallina me gusta. Se pone así. Está medio mal. Escuchá el final. Escuchá el final. A ver. ¿Viste? No, no la escuché. ¿No la escuchás? No. ¿Tan mal está? A ver. Ay, sí. Sábado a la noche. No, y vos sacés el palomo que le da con la escoba a todas las vidas. Es un reticador el palomo. Bueno, me digas, tío. Ah, ese está mejor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está mejor. No, pero ese es el gallo que canta en la mañana. El gallo es el hermano del palomo. Sí, claro. Epa. Ve ahí. Ahí estamos. Ahí está. Ven y vos. Muy bien. Bueno, nada que pasís. Pará que lo grabé. Lo voy a tirar por ahí. Necesitaba una cosa. Después, tenemos que ir. ¿Qué es? Una cosita, le fue. Le hace falta un poco. No necesitaba. Ya vuelvo. Ahora voy. Ahora voy. Seguimos con esto. Dos cucharadas de fécula de maíz. Dos cucharadas bien llenitas de fécula de maíz. Bien. Listo. Listo, ¿eh? Y licuamos. ¿Licuamos? ¿Estás bien, pucha? ¿Estás bien, pucha? Para que se junte todo y nada más. Ahí está. Maru, ¿te estás portando bien o más o menos? Sí, me estoy portando de bien. Sí, más o menos. Con vos tienes que portar de bien. Bueno, está la cacedora. No creo que acá el señor tiene esto. Sí, va a tener. Sí, todo bien. Pero re bien. Me gustó lo de la licuadora, ¿eh? Fantástico, porque así se une bien la fécula de maíz con lo demás. Dale. ¿Y ahora? Y ahora todo el tiempo. Charlando con una amiga, charlando con vos, Maru. Charlando, revolviendo, revolviendo. Sí, vamos. Me encanta esto. Hasta que largue el arbor dos minutos de arbor. Ah, perfecto. Perfecto. Mientras tanto, ponemos en la batidora las claras que sobraron. Vamos a hacer un merengue italiano. Ah, muy bien. Como vos lo hiciste un montón de veces, yo no lo voy a hacer, lo tengo directamente hecho. Record. ¿Eh? ¿Les digo las cantidades? Dale, pato. Para cinco claras, diez cucharadas de azúcar, hacen un almíbar punto bolita y le van echando de a poquito mientras las claras se van batiendo. Perfecto. Y tienen un merengue italiano espectacular. Vamos a ponerlo por allá. ¿Y qué jugás? ¿Estás jugando? Para los juegos al niño. ¿Estás jugando con el cosito? ¿Ya está? Lo que pasa es que los domingos cada uno va a necesitar uno. Sí, sí, sí. Eran bebidos, Mario, la verdad. Bueno, yo ya los tengo hechos, Maru, ¿eh? ¿Ya está? Acá ya la tengo hecha, la tengo hecha y ves que queda así. Queda como una crema inglesa, pero un poco más espesa. Perfecto. ¿Eh? Qué bárbara. Como con un pisito. Exactamente. Vení, póchalo. Le da el paso un poquito. Pasa nomás. Entonces. Esto lo puse acá. Eso. Ah, bueno, avisá. Estaba molestado y molestaba. Sabes que estaba como en primer plano. El papel quería ser estrella y estaba ahí. Me encantaron esos platitos. Los platos son libres. Vamos a parar. Muy bien. Un poco más o peli. Sabes bien libianito. Sabes bien libianito. Si vos la querés más espesa, le podés poner un poco más de fecura. La tradicional es con crema inglesa, pero bueno, es una variante. Y después para la crema catalana la ponen en estos moldecitos. Y para la crema catalana le ponen un poco de azúcar arriba, porque la crema catalana es crema quemada. Perfecto. Y vamos a buscar el quemador. El quemador. Ah, mirá qué buena. La famosa planchita. La famosa planchita, madre. Y ahora, bójate. Me pueden llamar acá de Canal 11 para que haya efectos especiales. ¿Se necesita humo? ¡Epa! Está buenísimo. Qué bueno que está eso. Qué bueno, madre. Me encantó, pato. Claro, hay que dejarla un rato. Es como la marca de las vacas. Es como la marca, exactamente. ¡Ay! ¿Qué tengo? Dios mío. Dios. Ahí está. Bueno, y ahora, Hugo, me traes el heladito. Pero cómo no. Bueno. Entonces acá tenemos... A ver esto. Ah, con helado y todo viene esto. Claro, con helado y el merengue italiano. Ah, bueno, pato. Porque son huevos a la nieve. Entonces, esta es la parte de huevos y esta es la parte de la nieve. Ah, mirá vos. Una nieve. Una nieve espectacular. Impresionante. Vos sabés que a mi papá le fascina este postre. Es que es riquísimo. Que le enloquece. Ay, bueno. Nunca lo pudo usar solo. Siempre tuvo problemitas. O se le cortó la leche. Le dejamos ahí. Ahí está. Bonito. Ve, digo, mira qué rico que está. Impresionante. Impresionante. Ah, bueno. Qué delicia. Claro, ahí flotan. 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 A ver, vamos a poner esto acá. Y después acá yo tengo hecho un caramelo. Impresionante. Es como que tiene diferentes presentaciones también ahí. Exacto. Entonces le ponemos el caramelo encima de la nieve. Ah, bueno. Guau, bueno. Facilísimo y delicioso. Hay muchas anotaciones. Por eso lo hicimos con tiempo para que vayan anotando. Guau. Vocecita, para un poco de hablar. ¿Qué pasa, vocecita? Está alterado. No sabe cómo conquistarte. Te va a alterar los galgos hoy con todo. No, pero hoy me tengo que ir disparando. ¿Sabés qué? Tuve problemas el domingo pasado. Sí. Porque dije que Eduardo, mi marido, no sabía hacer ni un café con leche. Todo el mundo me criticó. Así que estuve floja, ¿no? Sí, pobre. Entonces café sabe. Hace rico café. Lo único. Pero con leche. Y cuidado, no, perdón, le digo a usted, cuidado porque la vine a buscar hoy. Ahora me vine a buscar, sí. Así que trate de mandar receta. Ahora me voy a buscar de paso y le voy a mandar un beso enorme al bebé que hoy es su cumpleaños. Beso, beso, bebé, que me voy a festejar el cumpleaños con vos. Ahora ya me voy volando a la plata. Ya fresca la mandamos ahora. Fresquita la mandamos a la plata. Y bueno, y esto se termina con unas frutas. Bueno, muy bien. Bien, Pato, nos va a decir la receta de ese platazo impresionante, elegante que tenemos ahí. Bueno, ahí va. Dale. Yo fresco y batata. Fresco y batata. Dale, fresco y batata. Vamos. La recetita. Muy bien, para estos huevos a la nieve los ingredientes son. Un litro de leche. Cinco yemas. Media taza de azúcar. Dos cucharadas de fécula de maíz. Cinco claras. Diez cucharadas de azúcar. Helado de crema. Y frutillas. Muy bien. Qué platito. Qué postre. Happy. Happy, ¿cómo está ese rosa? Se pocha. Bueno, le vamos a mandar un beso enorme a María Rosa, la madre de la superiora. Gracias a Dios que tiene esa hija. Que no fuera toda la superiora. Bueno, se muera por la superiora. Estamos tan contentos. Le mandamos un feliz cumpleaños y vamos a cantarle. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla María Rosa. Que lo cumpla feliz. ¡Bien! ¿Sabés que el otro día me pasaron en Radio Mitre cómo cantaba yo de bien? No lo sabían eso. Nadie lo escuchó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se los dejo de intriga para el camino. Miren qué divinidad de los platos que tenemos. La ensalada de Hugo que tiene que conseguir novio urgentemente. Con los langostán, los pulpitos, una cosa de locos. Los canapesitos. Tenemos el pan de Lorena, impecable Lorena. Ven a cocinar otra vez cuando quieras. Tenemos el chicken pie. Y tenemos los huevos a la naesh de pato que son una cosa de locos. Así que impresionante. Pasen un domingo a fondo. Potentoso, divino. Besos a Raúl y todo su tribu. ¡Chau! ¡Gracias! Tú tienes una sorpresa contagiosa y tienes una figura sin estirar. Tienes una carita deliciosa, pero tu pelo es un desastre universal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!